Hola familia, bienvenidos a otro Chachareando Este amigos es uno de los tianguis más grandes de Querétaro La verdad es que hay muchas, muchas cosas, hay mucha gente Y pues bueno, algo que me impresiona es que hay muchos muñecos La mayoría de los que vemos aquí son muñecos nuevos, no hay mucho vintage Pero bueno, vamos a seguir buscando a ver que más podemos encontrar Aquí estos muñecos los tienen en 100 pesos, 120 pesos Bastantes precios, vamos a ver que más encontramos por aquí ¿Sabes qué es un tianguis 3? Te habla de cuando te encuentras la película de Apenjo de Filthy Wars en 15 pesos ¡Suscríbete al canal! Este puesto está súper chido amigos, tiene muchas, muchas cosas de Cars Y vean una pokebola, estas pokebolas están muy cool Y pues bueno, lo que está muy padre es que aquí muchas familias vienen a comprar sus coleccionables Aquí pueden ver una familia que está comprando varias colecciones de Cars Y eso es lo padre del coleccionismo amigos, que toda la familia se puede juntar para coleccionar Y van a pasar momentos increíbles, momentos muy agradables Las cacerías en los tianguis son buenísimas con toda la familia Entonces pues bueno, aprovechen este hobby De verdad, de verdad, el coleccionismo es grande y une a la familia Vamos a ver que más encontramos en este tianguis ¡Ay la 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 lelelelelelelelele! Rumba, 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 rumba! LALA 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 Muchos, muchos monos amigos, muchos muñecos, la verdad es que creo que estamos viviendo una época dorada del juguete Y vean un cabezón, este cabezón se lo voy a llevar a mi amigo que le gustan los cabezones Si ustedes tienen un amigo que también le gustan los cabezones, por favor comenten acá abajo Pongan el hashtag a mi amigo le gustan los cabezones Y vean este, está muy bonito, es de Star Wars Yo creo que este salió en una caja de, de este, yo creo que este salió en una caja de maldonas o algo así La verdad es que me llamó mucho la atención, si no lo voy a llevar, si lo voy a llevar a mi buen amigo Está padre, si funciona, digo no camina pero pues la cabecita si se mueve Vamos a ver que más encontramos, aquí tenemos una pista, lo que parecía ser una pista Parece ser la pista que tenía un ganchito arriba donde caían los hot wheels La verdad está toda destartalada, pues bueno sería cuestión de meterse aquí un clavado Algo que está padre es que aquí los tianguis te ensucias las manos, te metes un clavado y puedes encontrar grandes tesoros Vamos a seguir buscando a ver que más podemos encontrar, esa grabadora está bien chida Lástima que ya no tengo cassettes, pero bueno vamos a seguir buscando amigos Mucho, mucho juguete amigos, muchos muñecos pero nada de hot wheels Espero que encontrarnos algo porque llevamos ya un rato y la verdad es que no hemos encontrado nada de hot wheels Necesito encontrar alguna pieza que esté buena, que valga la pena y vamos a seguirle buscando El tianguis es enorme, es uno de los más grandes de Querétaro, entonces pues bueno vamos a seguir buscando ¡Gracias! No amigos, no estoy buscando zapatos, lo que pasa es que aquí abajito está una pieza bien rara, no sé qué sea Me llamó mucho la atención porque yo soy gamer, también me gustan mucho los videojuegos En algún tiempo pensé a coleccionar videojuegos pero sí está bastante cariñosa la cosa Pero bueno me llamó la atención, no sé qué carajos es esta pieza ¿Qué es esta? Tiene un lapicito Si alguien sabe qué es esto por favor amigos comenten No sé qué sea, traigo para meter un cassette, traigo los botones Está bastante aceptable pero no sé qué será, no sé si comprarlo no porque la verdad no sé si es el Guillermo Cantrucho o qué Pero bueno ustedes, si alguien lo conoce por favor comenten de qué caramba es esto Para ver si después regreso por él, está bastante chistoso Bueno vamos a seguir buscando lo que nos compite, vamos a seguir buscando cuadrinos Es increíble la cantidad de muñecos que hay aquí, hay una banda de pitufos La verdad es que hay bastantes muñecos, hay bastantes coleccionables Aquí ya empezamos a ver más vintage, ya hay bastantes muñecos vintage Entonces pues bueno yo no sé mucho de muñecos, yo no sé mucho de monos Lo mío, lo mío son los coches a escala Pero bueno si ustedes quieren que comencemos a buscar coleccionables, que comencemos a buscar monitos vintage Pues comenten también amigos y vemos si en futuras búsquedas también empezamos a analizar monitos vintage Les aviso que no soy un especialista en esto Pero bueno por lo que veo están mucho de moda, hay muchos monos, hay aquí muñecos ya bastante antiguos Entonces comenten si quieren que también empecemos a ver piezas vintage Y con gusto las ponemos amigos, vamos a seguir buscando hotwigs porque ya verdad me estoy cansando Ya llevamos un rato aquí en este tianguis, ya hemos recorrido gran parte de él y no encontramos hotwigs Aquí por fin hay algunos carritos pero bueno no hay nada interesante La verdad es que este está bueno para ser uno macabrón Entonces pues bueno igual hay uno de estos en el chapulín colorado Este yo creo que es nuevo, está muy bonito Está cool pero pues no es lo que buscamos chapulín colorado Yo creo que salió en McDonald's o en una caja de esta está muy padre Vamos a seguir buscando amigos, no hay que desesperarnos porque la cosa se está poniendo cardíaca Ya llevamos un buen ratito aquí, hay mucha gente, está haciendo mucho calor Y no encontramos absolutamente nada interesante de hotwigs Hay muchas muchas cosas, dénse una vuelta pero pues bueno no hay nada de lo que yo estoy buscando Hay muchos muñecos, hay muchas cosas vintage, muchos juguete Pero pues muy poco hotwigs, la verdad es que yo creo que alguien aquí ya pasó y me ganó Muchos pitufos ¿no? Si hay alguien a quien le gustan los pitufos por favor comente Yo sé que mucha gente colecciona pitufines Bueno vamos a ver que más podemos encontrar, en verdad ya me estoy comenzando a desesperar Bueno aquí hay otra cosa de estas, no sé que caramba sea Pero aunque llevo de recorrido fácil me he encontrado como 5 o 6 de estos Este es un poco diferente a la anterior Pero bueno no sé que sea Me está llamando mucho la atención llevarme uno por lo menos para ver que es Y que emprende o que hace Pero bueno cometen si alguien sabe que es esta cosa que le dejo aquí Ya vieron que piezas hay aquí? Vean esta está muy rara no sé que es Yo me acuerdo, no sé si es un aceleracer o si es alguno de una película Están bien rarísimas pero bueno me la voy a llevar Y pues bueno vean aquí piezas más interesantes por fin Ya ochenteras, piezas que son más coleccionables Vamos a llevarnos alguna cosa de aquí Y vean, vean, vean esto Un de hora, ahí está Ahí está, yo les dije que aquí podemos encontrar tesoros La única cosa es buscarle un de hora Uno de los coches más buscado es un de hora 2 No es solamente... Vean, 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 általo amiga ¿Este cuánto viejo? Veinte que te gusten, cualquiera ¿Cuál es maravillosa? Treinta al que le guste cualquiera Ya sea el rojo, azul, naranja y como ese es el tipo Treinta por los dos Este no sé ni qué es pero me gustó Dicen que es un batimóvil, ¿quién sabe? No, es batimóvil, es... ¿Tres cambio? ¿Me los guardas? ¿Ya está vivo por ellos? Los guardo Regreso, voy a cambiar acá Es increíble, creo que hoy no es mi día Me hubo que cambiar porque necesito ese de hora Y pues vean, hay muchos muñecos Vamos a ver si compramos antes algún muñeco por aquí Alguna cosa que valga la pena Porque este... Estoy preocupado, no quiero que lo vaya a vender Esta pieza vale mucho la pena Y pues vean, carritos hot wheels o carritos padres no hay También ya se me está empezando a cavar la pila Entonces... Bueno, yo creo que este no ha sido una buena cacería Ya no sé, tengo sentimientos encontrados Porque encontramos un tesoro Pero no me lo puedo llevar Entonces vamos a buscar cambiar de volar este billete Y para regresar por mil de hora Pues bueno, también hay videojuegos La verdad es que el tenis está bastante completo Hay muchas cosas nuevas y usadas Estos tenis son los que valen mucho la pena visitar Si ustedes coleccionan cualquier tipo de cosa Ya sean monedas, juguetes, vasos Lo que ustedes coleccionen Aquí van a encontrar cosas buenas Vean este bone shake Está muy bonito Está padre Nada, es que no es tan antiguo No sé, está padre Este bone shake No sé si es una versión anterior Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí Porque este también está padre Pero bueno, creo que este... Este también está padre, pero es maestro Pero bueno, yo estoy preocupado La verdad es que quiero regresar por el de hora Vamos a buscar cambiar Vamos a buscar dónde cambiar Porque me urge regresar por ese de hora No, no quiero que lo vaya a vender La verdad es que vale muchísimo la pena Vamos a ver qué más hay Vamos a ver si encontramos algo para cambiar ¡No?? No! No ! No!! No, no, no!!! Yo creo amigos que vamos a empezar a coleccionar muñecos Vean este Homero Le decían el Family Cars No me conectes Family Cars o algo así Muchos le decían el Homero Rosa Pero bueno, este es un Family Cars 40 pesotes Ah, este se me hace un poco caro para Para llevármelo porque lo quiero para custom Entonces yo creo que está carito Más o menos anda así en blister Entonces no, mejor vamos a dejarlo por ahí Vamos a ver que nos podemos encontrar Ya se me está acabando la pila amigos La verdad es que nunca me había pasado esto Siempre tengo una pila de espalda y hoy no la traje Pensando que iba a ser muy rápido Llevo más de hora y media aquí ya en este P&D No he terminado de recorrerlo Como pueden ver es muy grande, es enorme Y bueno, ya no estoy empezando a esperar amigos Entonces me voy a caminar un poquito más rápido Ya buscando cambiar para regresar por ese de hora Porque sí quiero tenerlo La verdad es que un de hora Un de hora dos es un tesorito Vamos a ver Vamos a ver si lo voy a cambiar Mucha gente Muchísima gente La verdad es que este T&D está muy muy bueno Vale mucho la pena que se den una buena Vale mucho la pena que se den una vuelta por aquí Les voy a dejar la dirección Me ponen en la descripción En la descripción siempre pongo las direcciones de los T&D Para que vengan a visitarlos ¿Cuánto cuesta el Hot Wheels negro que está allá? El negro El de acá, el de adelante Miren que bonita, que chulada ¿Puedo mostrar el rojo también que está allá atrás? Sí Está bonito Es un Subaru me parece Creo que es un Subaru Si me equivoco Por favor comenten Pues bueno Está bonito Está padre Pensé que se le abrieron las puertas Pero no tenía un efecto muy padre ¿No lo había visto? Está chivísimo ¿Conmigo este? ¿Pero tendrá cambio? No No me lo sientes ¿No? Bueno Muchas gracias No Es que no lo puedo creer Acabo de dejar un Ferrari Se me está acabando la pila Ya recorrí todo el dianguis La verdad es que ha sido Un día medio Con sentimientos encontrados Vamos a regresar No voy a perder ese día Hola amigos Que viva la lomba ¡Gracias! ¡Gracias!